Música Muy buenas y os traigo un nuevo top Y en esta ocasión será sobre un tipo de juego que lo personal es mi estilo de juego favorito Hablo por supuesto de los minijuegos Los juegos que tratan sobre minijuegos suelen ser siempre muy divertidos Porque hacen que el juego no llegue a ser muy repetitivo Ya que si el juego cuenta con una buena variedad de minijuegos Siempre estarás jugando algo diferente Y sobre los juegos que os traigo hoy Es muy probable que ya conozcáis varios de ellos Ya que los juegos con minijuegos son algo escasos en Roblox Además tengo que traer juegos que sean algo conocidos Porque si trajese juegos poco conocidos No tendríais gente con quien jugar Y eso le quita toda la gracia a este tipo de juegos Así que chicos, no alargo más la introducción Y hoy os traigo los mejores juegos de minijuegos en Roblox Y una vez hecha esta introducción Vamos con el top Número 5 Survive the Disasters Empezamos el top con el hermano gemelo de otro juego muy conocido Natural Disaster Survival Salvo que este juego es mucho menos conocido Survive the Disasters está muy inspirado en Natural Disaster Survival Con la única diferencia de que no solo hay desastres naturales Sino que ocurren cosas de todo tipo Y la razón por la que está en este top es porque en cada ronda ocurrirá un desastre diferente Que además de las típicas inundaciones o los típicos tornados Habrá otro tipo de desastres Como noob voladores explosivos Zombies gigantes Ovnis O tartas voladoras Eh sí Los desastres en este juego son de los más random Y si a esto le sumamos que los mapas van cambiando Dejan una gran variedad con muchos desastres únicos Además Survive the Disaster cuenta con una tienda y una gran variedad de objetos Los cuales se pueden comprar con monedas del juego Y para conseguir estas monedas simplemente tendrás que sobreir a los desastres Con lo que las hace muy accesibles y muy fáciles de obtener Aunque eso sí, no todos los objetos tienen mucha utilidad Número 4 Superbound Survival Y en el puesto número 4 os traigo un juego no muy conocido Pero que igualmente está muy pero que muy divertido Además este puesto no es un juego que contenga más minijuegos Sino que Superbound Survival es como si fuese un minijuego en sí mismo Ya que es un juego muy básico Pero cuando lo probéis os daréis cuenta de que es muy divertido Superbound Survival trata de sobrevivir a un auténtico bombardeo en un mapa muy pequeñito En el que se nos atacará con un montón de bombas diferentes Al principio de cada ronda se elegirá un mapa por votación Además de forma aleatoria se decidirá la intensidad del bombardeo En una escala del 1 al 5 Así que si os toca un nivel muy alto ya podéis prepararos bien Salga de ahí soldado No sé al final también me muero yo Además cada jugador puede lanzar sus propias bombas Para así intentar acabar con los otros jugadores Pero si lo prefieres puedes cambiar tu habilidad de lanzar bombas Por una habilidad más defensiva Como un salto doble Y a medida que vas jugando consiguiendo monedas Puedes ir mejorando estas habilidades Además de habilidades puedes comprar beneficios Que como la misma palabra dice te dará beneficios dentro del juego Todas estas habilidades y beneficios Las podemos conseguir con monedas del juego Que se consiguen ganando partidas y también las podremos encontrar repartidas por el mapa Pero tened cuidado y no seáis víctimas de vuestra avaricia ¡Eh! Una gema, let's go ¡No, no, no! Así que en resumen Superborne Survival es un minijuego de lo más divertido En el que te lo pasarás genial tanto sobreviviendo a los bombardeos como jugando por el lobby Número 3 Tumble Minigames Y en el puesto número 3 es donde empiezan los minijuegos de verdad Y como no podía ser de otra manera Empezamos con una copia de Fall Guys En Roblox hay muchas copias de Fall Guys Y creo que Tumble Minigames es la mejor que tiene Roblox hasta la fecha Ya que es muy fiel al Fall Guys original En este juego contamos con una buena variedad de mapas Los cuales son muy parecidos a los del Fall Guys original Y en ellos encontraréis mapas de carreras, mapas de supervivencia Y como no, los mapas finales son los que tendréis que conseguir la corona Estos mapas se van alternando por rondas Tenemos 3 rondas normales y una ronda final Y también deciros que dependiendo del puesto en el que quedéis Conseguiréis monedas Las cuales podéis gastarlas en la tienda por mascotas y accesorios Así que en resumen Tumble Minigames es muy divertido de jugar Y es una muy buena opción si no podéis jugar al Fall Guys original Número 2, Ripple Minigames Y en el puesto número 2 os traigo el hermano gemelo de un juego de minijuegos muy conocido Creo que todos ya sabéis a cual me puedo referir Pero en cambio Ripple Minigames es mucho menos conocido Y es raro que este juego cuenta con más de mil jugadores simultáneos Pero esto no significa para nada que este juego sea aburrido Bueno, espera Creo que ya sé por qué este juego tiene tan pocas visitas ¿Puede ser porque cada vez que acaba una partida será el baile del Fornite? Nah, no creo Ripple Minigames cuenta con una buena variedad de minijuegos Que en total son 37 Y antes de cada ronda El siguiente minijuego se bota entre todos los jugadores de la sala Lo cual está bastante bien Entre los minijuegos con los que cuenta Ripple Minigames Podemos ver que hay dos tipos de minijuegos Los minijuegos de equipo Entre los que podemos encontrar minijuegos muy famosos como Prop Hand y Laser Tag Y luego contamos con los minijuegos individuales Como Bomb Head En la que cada vez que se acabe el tiempo El jugador que tenga la bomba será eliminado O Top Flop En la que estaremos en un planeta que se mueve de forma muy aleatoria Con lo que es muy difícil mantenerse en pie En resumen, Ripple Minigames cuenta con una variedad de juegos muy buena Pero como podéis ver a continuación Nada tiene que ver con la del primer puesto Y antes de pasar con el primer puesto Me gustaría hacer una mención honorífica a Outlast Un juego en el que además de minijuegos Contamos con una mecánica a la que podremos votar Para expulsar a una persona tras finalizar un minijuego Si queréis saber más sobre este juego No dudes ver mi Top Juegos para jugar con tus amigos Ahí encontraréis algún juego de minijuegos Que estoy seguro de que os va a encantar Número 1 Epic Minigames Y en el puesto número 1 tenemos el juego de minijuegos más clásico de Roblox Epic Minigames A estas alturas es raro que alguien no conozca este juego Ya que cuenta nada menos con 1300 millones de visitas Con lo que entra entre los 20 juegos más jugados de Roblox de todos los tiempos Epic Minigames cuenta con una enorme variedad de minijuegos Puedes estar jugando durante horas Y es raro que te toque más de 2 minijuegos repetidos Eso se debe a que cuenta con más de 110 minijuegos distintos Entre todos estos minijuegos Contamos con minijuegos individuales Donde cada uno tiene que ganar por su cuenta También hay minijuegos de equipo Minijuegos de controlador También llamados de uno contra todos Ya que una persona se enfrentará ya sola contra todos los demás jugadores Y por último tenemos los minijuegos de todos contra todos Donde todos los jugadores se enfrentan por conseguir las mejores posiciones en el marcador A medida que jugamos y vamos consiguiendo victorias Subiremos de nivel Además de conseguir monedas Las cuales las podemos gastar en la tienda por mascotas o accesorios cosméticos Así que en resumen Debido a la gran variedad de minijuegos con las que cuenta Epic Minigames Junto con lo divertido que son todos estos minijuegos Se llevan muy merecido primer puesto Y bueno, esto ha sido el top Espero que os hayan gustado los juegos que os he traído hoy Y sé que muchos de estos juegos son bastante conocidos Pero es que en tema de minijuegos Roblox no es que tenga mucha variedad de juegos Pero como siempre Si sabéis algún juego bueno de minijuegos que no haya aparecido en este top Lo podéis compartir abajo en los comentarios Así que chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado el vídeo no olvides dejar un buen like y comentar que te ha parecido Además puedes suscribirte para no perderte más contenido como este Así que dicho esto, me despido Un saludo y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!